Yo soy muy de antes de la réplica, cabrón. ¡Batallón, chavales! Uy, te iba a chocar, tío. Gracias. Y yo no sé por qué la grito, si lo tengo también. ¡Opa, eh! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡No sabes, no jodes! ¡Vuelen, eh! ¡Héroes! ¡Yo sí duele! ¡Y aquí sale el Game Moment! ¡La verdad es que sabes que es el que se rompe! ¡Oiga! ¡La verdad es que yo soy el mejor! ¡Eres como la imagen! ¡Pero yo tengo este control! ¡Yo! ¡Tiempo! ¡Wee! ¡La borrecha! ¡Se falta una minera, ¿o qué? ¡Tú da, bolen, en serio! ¡Se te va la olla, mano! ¡Al revés! ¡La 9.30! ¡Y se la deja en blanco! ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! ¡Pastela! ¡Cuidado la pausa, coño! ¡No puedo! ¡Ah, no! ¡Sí puedo! ¡Voy a hablar! ¡Ey, siguiente! ¡Cosa! No sé qué es, pero vale, voy a inflazarle, pero bueno, forma de todo es spiny, no sale el sol, pero yo te voy a decir, sani, sani. Hermano, eso ya subí, hace que sí, hermano, va de la bomba, pero mira, déjeme la imagen, joder, se te compone, es la cara de YouTube, son dos, joder, te corro como polt, no entiendes, perdí, no, joder, que sale, sin improvisar, no te rappeo en los locales, pero bueno, no eres un paquete, por favor, amador, mortador y polémón, pero se come el filete. Oh, 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 oh. Ahora着ado, se ata, tiene que pincho, porque en el pincho se os ve, pero ninguno se ata. ¡Auuh! Adiós, chaval, adiós. Me dicen que, uh, tengo la movida. ¡Qué bueno ponerte el tiempo, ¿no? Esto se enredía Un cuadro cortado contra mí No sé que hagas en proporción Estupidad o tu osadía ¡Estaba por Coba! Porque doy el 100% Voy a ganar, chaval Porque yo marco el nivel Hablas de One Piece, chaval Pues qué bien Si eres alma de Mary Alma, me río de tu nivel ¡Háblate el Coba! ¡No sabes el profesor! ¡Porque el Benz roba tu examen! ¡No! ¡Puto subnormal! Te voy a ganar Porque te voy a enseñar buen rap Esto es One Piece ¡Puto subnormal! ¡Y Chopper es el médico Y no arregla la enfermedad! ¡No! ¡No! ¡No sabes el que me va a ganar! ¡No, en verdad! ¡Que la botella me dio vacía! ¡No! ¡Vacía! Porque yo te impulso Te voy a ganar Y te ganaré en el concurso ¡Cuáles han sido muy doble sentidos! ¡Soy acero puro! Y en este minuto, chaval ¡Pero no hay un descoller! ¡Yo! Espera, espera No. A ver, cuando progresas un poco ¡No! 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 Y la de la izquierda Estás inocada de referencia ¿Sabes cuando voy a progresar? ¡Punto cargela! ¡Cuando se te ocurre eso! ¡De esta edad tener la baricera! ¡No! 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 Yo soy tu alumno, voy a convencerles de literatura. Sabes que yo soy el mejor, te vas a apoyar chaval porque yo pongo mis fiestas. Eras el profesor, te asclavo como Iniesta. Profesor, yo soy tu alumno y he traído mi ballesta. Este es mi amigo, es ballesta, porque el ballestad es contento contigo. ¡No! ¡No me acabo, chaval! ¡No me acabo, chaval! Una vez tengo sabiduría, burrecha, te lo dirías. ¡Hijapas tanto que África la dejas inseguiría! ¡Uuuh! ¡Obe! ¡Cállate, qué ha pasado! Joder, es crack de la duda, está a la altura. ¿Yú? ¡Sumarse su hermano en miniatura! ¡No tiene cojones! ¡Tantas preparadas, qué pasa! ¡Ya no se valoran las contestaciones! ¡Ya no se valoran las contestaciones! ¡Vos sabéis, tengo cabrón! ¡Handa de miniatura de hermano! ¡Pues tu hermano piensa que gano yo! ¡Uuuh! Me he salido de la mente. ¡Dios! ¿Cómo pagas para que te griten si ni siquiera tienes trabajo? ¡Uuuh! ¡Lo entiendo! ¡Buah, cuidado! ¡Eso es el ejemplo vulgar del desempleo! ¡Uuuh! ¡Y la bonita a la peña! ¡Que trabajo y se lo suelto! ¡Es si tiene trabajo porque la secretaria ha vuelto! ¡Uuuh! ¡Es increíble, tío! ¡Para que me eche Invert! ¡Uuuh! 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 Me equivoco mi casa, cuando gane la batalla me llevo a Nervo y pa' que no llores te pago, pero el Flamio no hagas que no se que no tiene ganas, no sabes ni el tema, eso resume la batalla. La verdad que lo diría, a todos mis hijos soy como lovato y su novia una loba todo el día. Eso no se grita. Qué beso. Se lo hemos agonietado. No sabes que yo te respondo, está dicha, y tus críticas peor que las victorias de Alonso. Claro, tú eres un gay, está dicha, así, como tu barra pegando el pitlane. No crees, chame, ¿no? ¿Voy a vivir? ¿No? ¿Y ese qué? El prima te pagaba el bus porque yo de esa casa. Joder, pero bueno, me miedo de comer en su casa y era como nuestra, solo gane un daño. No, 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 no. ¡Boo! ¡Qué batallón! Que batallón. Pero bueno, no pasa nada. Ahí son embarazas forzadas. Y tú arrimas preparadas. ¡Boo! Preparadas, te estoy contestando a todos. Sabes que te gano y sabes soy tercero. Me llaman Resol porque soy rafero. Y porque tu novia con mi gasolina, pues se gasta todo el dinero. No, 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 no. ¡Oh, oh, oh!